Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un avance informativo de CB Noticias. Mucha atención, un nuevo caso de confusión en la entrega de cadáveres se presentó en la clínica Reina Catalina en Baranoa. Ante estos hechos, la Secretaría de Salud de este municipio anunció investigaciones para esclarecer las denuncias por parte de los familiares. Continúa la incertidumbre por parte de los familiares de Marilín Pérez, una enfermera que trabajaba en soledad. Hacen hoy ocho días de su fallecimiento y denuncian que aún la clínica El Prado en Barranquilla no le responde por el cadáver de su hermana. Solo piden el cuerpo sin vida para poder sepultarlo. Y la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, entregó 300 oxímetros en Ponedera y Polo Nuevo. Los equipos permiten que los contagiados con coronavirus y con síntomas leves puedan medir desde sus casas sus niveles de oxígeno. Estos equipos son entregados a los adultos mayores de 60 años con COVID-19. La ampliación de estas y otras noticias en nuestra emisión a las 7 y 30 de la noche. Recuerde que usted también puede seguirnos en nuestras redes sociales, donde aparecemos como arroba CB Noticias TV y también pueden leernos en www.cbnoticias.com.co Hasta entonces.